Si por alguna extraña razón no te enteraste, el trailer de Avatar de Netflix ya está con nosotros, junto con su fecha de estreno. Pero también han sucedido bastantes cosas en estas últimas semanas en el universo de Avatar. Así que quédate en este video para saber más sobre live action, lanzamientos de nuevos proyectos y también la revelación de algunos bósetos oficiales de Avatar que podrían haber llegado a la luz de Inocer por el cierre de Avatar Generations, en donde se muestran nuevos maestros y hasta una imagen del padre Glowworm. En este video haremos un repaso de todo lo que sucedió en lo que va del mes. Para empezar, el 1 de noviembre tuvimos el lanzamiento del cómic en solitario de Azula, el cual en mi opinión es el mejor o uno de los mejores que he leído. En el canal tenés un video con el cómic narrado por si aún no lo hiciste. En general, la recepción de esta historia fue muy buena, aunque para un puñado de fans algo decepcionante por no ser lo que esperaban con respecto al tema de la rendención de Azula. Estoy haciendo un video sobre esto que va a estar subiéndose seguramente esta semana. Estén atentos. Además se anunció el lanzamiento de una nueva novela de Roku y de Avatar in Concert. Una experiencia en la que se podrá escuchar la música de la banda sonora de Avatar en vivo. Por ahora solo será en Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Esperemos que milagrosamente hagan giras por Latinoamérica o al menos que saquen un concierto en Blu-ray para poder comprarlo y escucharlo. Además de esto, la novela de Roku se retrasa unos días, pasando a estrenarse el 20 de agosto. El cómic de Iron Return también será retrasado, por lo que se iba a estrenar para mayo de 2024, pero ahora saldrá el 4 de junio. Hablando de lanzamientos, estamos a prácticamente días de lanzamiento del soundtrack oficial de Avatar de Netflix. Además, el 21 de noviembre en Los Ángeles, por si alguno es de por allá, habrá una firma de vinilos. La información pueden encontrarla en la página de Twitter de Nick y con suerte para nosotros podremos escucharla a través de Spotify o iTunes. También hubo un enorme hype esta semana con el lanzamiento del teaser de live action de Avatar, el cual gustó muchísimo en general. Pudimos ver el vending, paisajes, a Appa y a Momo, entre otras cosas. Ya hice dos videos en el canal, uno analizándolo en profundidad por si no lo viste y te los voy a dejar en las pantallas finales. La fecha de lanzamiento de la tan esperada adaptación de Avatar será el 22 de febrero de 2024. Así que estamos a muy poco de vivir esta aventura, y es muy probable que tengamos un trailer definitivo el mes que viene, ya que este solo fue un teaser trailer. Estoy extremadamente ansioso por ver esta adaptación y esperemos que tenga una gran aceptación como lo hizo el live action de One Piece, el cual supo ser súper bien adaptado. La última noticia que tuvimos durante este periodo fue la triste muerte de Avatar Generations. El juego de celulares que salió en febrero de 2023 y con menos de un año se anunció que cerrará sus servicios a partir del 2 de diciembre. Si bien el juego no sobresalía por ser extraordinario, era una enorme fuente de arte y material nuevo, ya que trabajaba mano a mano con Avatar Studios. Acá es donde pudimos conocer a Kiyoshi sin su maquillaje, y a algunos personajes como Kelksan, Jiansu, Ranji, entre otros. Personajes que solo podíamos imaginar al leerlos en sus novelas. He encontrado algunos bocetos de personajes que saldrían a la luz de manera jugable en Avatar Generations, ambientados en la época de Kiyoshi. Recordemos que la aplicación contaba con un apartado de líneas del tiempo, donde podíamos vivir las historias de diferentes avatares, y por el momento solo estaba activo el de Kiyoshi. Entre estos bocetos podemos encontrar maestros aire que jamás habíamos visto, como Sanira y Netaka, los cuales tienen un diseño increíblemente bueno. Además, otros dos modelos de maestros que parecían ser del Reino Tierra. Por último, y lo más importante, es que este sería el diseño preliminar que tenía el padre Glowworm, un espíritu que veríamos en la parte restante de la historia, el cual era conocido por Jiansu, y posteriormente se fusionaría con el falso Avatar Jun. Con muchísima suerte podremos verlo algún día en algún otro juego o animación que venga en camino. Gente, nos estaremos viendo la semana que viene con más videos. Adiosito.